El Grupo Transfronterizo ha mantenido esta mañana una reunión en Gibraltar con el ministro principal de la colonia, Fabián Picardo. En concreto ha tenido lugar la firma del memorándum entre el gobierno de Gibraltar y el Grupo Transfronterizo, mediante el cual se alcanza un acuerdo para promocionar las empresas de ambos lados, que sirva como potenciador de empleo, así como de las relaciones económicas de Gibraltar y el campo de Gibraltar. Por parte del Grupo Transfronterizo han participado, entre otros, Ángel Serrano, Manuel Triano, Lorenzo Pérez Periéñez y Juan Carmona, que han mostrado su satisfacción por el acuerdo alcanzado. Yo creo que hoy es un día interesante. Creemos que hemos dado a luz un instrumento que entendemos viene a suponer un nuevo paso en el trabajo del Grupo Transfronterizo respecto al desarrollo y a la cooperación económica. Sabéis que el Grupo Transfronterizo tiene entre sus máximas, entre sus objetivos, ser capaces de fomentar la cooperación a todos los niveles entre Gibraltar y el campo de Gibraltar y entendemos que este es un instrumento fundamentalmente enfocado a las cuestiones de carácter económico. Entendremos que Gibraltar y el campo de Gibraltar tienen en sus relaciones una oportunidad de desarrollo y elementos como este que nosotros queremos aprovechar para agradecer al ministro principal la sensibilidad que siempre ha demostrado respecto a iniciativas de estas características. Por tanto, creemos que es un día interesante, que es un día importante y esperamos que hoy, como bien nos hemos dicho al final de la reunión, empiece el trabajo. Hasta ahora ha sido una cuestión de ir limando, de ir estableciendo reglas del juego. A partir de ahora empezamos a trabajar y esperemos que seamos capaces de parir iniciativas interesantes que vengan a reforzar la cooperación y el desarrollo tanto en Gibraltar como en el campo de Gibraltar. Este acuerdo tiene por objeto poner en marcha mecanismos de colaboración y cooperación para facilitar y promover el crecimiento de las economías del campo de Gibraltar y de Gibraltar, destacando que el impacto de la economía en positivo en ambas zonas puede ser aún mayor y generar más riqueza en un marco que se presenta complicado. Bueno, encantado de haber recibido al Grupo Transfronterizo de nuevo aquí en el número 6 de Convent Place para ya tener la oportunidad de tomar un paso en concreto hacia un memorándum de cooperación que nos compromete a las dos partes a intentar trabajar aún más estrechamente en el futuro en proyectos que sean buenos para todo lo que es Gibraltar y el campo de Gibraltar, para crear empleo en Gibraltar y en el campo de Gibraltar e intentar que esos lazos económicos y humanos sigan creciendo como siempre a pesar de los pesares de los tiempos en los que vivimos. Concretamente se activarán grupos de trabajo que potencien la economía y el mundo laboral a ambos lados de la frontera. Y una de las cosas más importantes que creo yo que nos vamos a comprometer a hacer es a crear grupos de trabajo entre el Gobierno de Gibraltar y el Grupo Transfronterizo que ya nos permitan hondar en proyectos individuales. Desde el Grupo Transfronterizo consideran que este tipo de acuerdos resulta importante en el marco de sus pretensiones de defender los intereses de las ciudadanías de ambos lados de la verja en lo que se centra su razón de ser.